¡Suscríbete al canal! Nosotros somos 2112, somos del Colegio Luis Campino, y los integrantes de esta banda es Jean-Philippe Goldsmith, en la guitarra, Thomas Goldsmith, en bajo, Cristóbal Fuentes, en la batería, y yo, Pablo Flores, de Teclado y Voz. Nosotros vamos a tocar un cover de Karma Police, del grupo Radiohead, y ya somos. ¿Empezamos? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias.